¿El mesito de lo que pasaba en Punta del Este? ¿Quiénes estuvieron? ¿A quién viste? No, estaba Karina que no se despegaba de su novia ¿Cómo novia? ¿Qué tiene novia? Porque todos dicen que el Pascor no es la novia Ah, ¿sí? ¿Así es? Sí, la cosa de loco Mirá vos Ah, que es más, estaban Vito Sarabia, Nicole, hicimos un desfile con Nicole, que ella está embarazada Y ahí se matan todas para ver quién es más top y quién anda ¿Quién es más top? ¿Quién es más gato que el otro? Eh, está bueno No, pero en serio, a ver quién es la única que viaja en avión privado, quién es la que maneja un... Claro, esa es la competencia, ¿no? Sí, ¿llegó quién? O sea, yo que lo veía de afuera, a ver, tampoco... ¿Para qué mostrás que vos venís en un avión privado si no es tuyo? Claro, tal cual Entonces la única que acá... Mirá lo que le pasó a la Farro, ahora tiene que estar ahí justificando... Pero me pasa que Farro y a las chicas también se puede decir que le gusta un poco el show También, ¿no? O sea que Karina Gelinek tiene novia No sé, en Punta del Este decía, vienen Karina con la novia Directamente Con la novia, mirá vos Sí, igual...